Buenos días amigos, ¿cómo están? Aquí estoy en la ciudad de Los Ángeles Este es el local donde yo trabajo Ahí está el entero de usados Y aquí está la fachada ¿Ven? Y aquí voy entrando al local Estos autos están listos para ser entregados Están vendidos Y a este costado están los vehículos Que hoy tenemos vitrina Por fin, yo feliz de poder compartir con ustedes Ahí al fondo está la división de usados Aquí tenemos el acceso Y acá tenemos otro acceso ¿Ven? Voy a entrar acá Y se tire Aquí es el local Y aquí está el local La sala de ventas Pequeñita pero con mucho cariño La puerta de acceso Cuando tú entras al local Vas a entrar en esta puerta Y aquí está En ese puesto me sentaba yo antiguamente Durante 10 años Pero ahora me sentaron aquí Aquí estoy en este rinconcito Aquí yo me instalo Me siento y atento a los clientes Ahí está la Loreto Limpiando los escritorios Loreto saluda Ella hace ese trabajo todas las mañanas Para tener la oficina limpia Allá tenemos la división de accesorios y equipamientos Sigo por acá Sigo por acá Y avanzo Allá están los colegas de la división de usados Que es otra área Y acá al fondo tenemos todos los autos Los autos que han llegado Camionetas Y miren ¿Cuál es esta? La T6 Y ese es un CX70 Versión Turbo Automático Esta es una BT50 Que llegó vendida Aquí tenemos un Haval Jolion 1.5 Versión Active La versión de entrada Esta está disponible Por fin Aquí tenemos una Power Aquí tenemos un Furgón de pasajeros El Sunray Aquí tenemos Una línea M Que es de Changán Que es un vehículo de trabajo 1.2 Aquí tenemos otra Power 4x2 Una Power Furgón petrolero Un New CS15 Luxury Un Suzuki Espresso Otro furgón La T8 Pro JS4 Luxury Bicolor Avanzamos por aquí Vehículo de trabajo Línea M Furgón cargo Aquí tenemos una T8 Aquí tenemos una T8 También Hay vehículos Por fin Estoy feliz de poder compartir Con ustedes Tenemos stock Aquí en Los Ángeles Donde yo trabajo Yo feliz voy a atender A todos los clientes Que me desean contactar De la octava región Chillán Los Ángeles Concepción Y a los clientes del sur Por ejemplo Pozorno Valdivia También puedo atenderlos Qué maravilla Y este es mi local Chiquillos Yo quería mostrarles Este video Para que conozcan Donde yo trabajo Yo Andrea Lucilla Feliz voy a estar acá De poder atendernos Chau chau